¿Cómo se ha desarrollado la maestría de escritura creativa? A la creación y a la edición, todas cosas terminadas con guión, muy relevantes. Así que, bueno, nada, bienvenido Marcelo y ojalá en la próxima oportunidad tengamos más oportunidades de que interactúes con los estudiantes. Ahora los dejo con Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo puede ser? No dilatarnos. Marcelo Coe nació en Buenos Aires en 1951 y coirige junto a Graciela Esperanza la revista de Artes y Letras Otra Parte. Ha traducido numerosos libros de narrativa, ensayo y poesía, entre otros autores, de T.S. Eliot, Nathaniel Hutter, Philip Larkin, Scott Fitzgerald y J.G. Ballard. Entre su extensa obra podemos nombrar las novelas Insomnio, El Oído Absoluto, Casa de Otro, Balada o Gongue. Además del volumen de ensayos realmente fantástico y las colecciones de cuentos El Fin de lo Mismo y Los Acuáticos. Marcelo forma parte de ese no tan populoso grupo de escritores en cuyas obras es posible presenciar la construcción de universos habitables. Llámese Loreley o Bardas de Cramer o alguna de las islas que componen el Delta Panorámico. La suya es una búsqueda por estas distintas regiones de la palabra, pero sobre todo es una indagación de formas y estructuras entre cruzamientos, oposiciones y disidencias, que a fuerza de repetirse y torcer leyes que nos suenan familiares como si hubiesen estado ahí desde siempre para luego romperse de nuevo y crear las propias y torcerlas también, consigue materializar estos espacios transitables y reconocibles. No contrautópicos, pero tampoco apocalípticos, sino más bien en plena tensión. Atormentados a veces a otras hilarantes por lanzar una luz sobre nosotros ahora mismo en un futuro que ya sucedió, una consecución de finales ocurriendo y que aunque no buscan sorprender, sí abren la puerta a una serie interminable de accidentes que reconocemos a diario en nuestros propios términos, sobreproducción, embrutecimiento, totalitarismo, abuso de la técnica. Cualquiera de las situaciones antes nombradas, por más alientrante que nos parezca, obtiene una variedad de matices tan amplia como los mundos en donde suceden. Por ejemplo, Los Acuáticos, el libro de relatos que le da al fin un hombre común en ese espacio que Marcelo venía cimentando ya desde insomnio. Viene incluido un cuento que se llama El fin de la palabrística. Trata sobre un extraño triángulo, pero también sobre una ciudad que crece en vertical, debido a los gordes que los cinturones de pobreza van marcando y cada día lo oprimen más. Entonces, hacinados, acumuladores, los ciudadanos forman clubes y asociaciones de fomento, como los belugos o los meridianos, para llevar a cabo una nueva práctica liberadora. Mitad gimnasia acrobática, mitad sopa de letras, que consiste en construir pirámides de cuerpos y escribir en el aire distintos mensajes que van, desde cuando la lluvia se inclina, hasta queremos más orgías. Y cuando el protagonista, uno de los jefes de la palabrística, consigue elevarse tanto durante una competencia que logra ver más allá de las barreras que salvaguardan la ciudad y consigue observar la pulsación de vida peligrosa, tenue y arrítmica, como de tejido con necrosis, que sucede allá afuera en el mundo que poco a poco se avecina, entra en un estado de auténtico observador. Ve por vez primera, a pesar de que para escribir, aun sea versos en el aire, se supone, ha de ser obligación ver. En estos mundos tan parecidos a los nuestros, no sólo se puede percibir la mano del escritor lector, deudor y alterador de un género regulado hasta el cansancio, sino que también nos es posible abordar la experiencia del escritor traductor y sus procesos malabarísticos de ida y vuelta, con diversos registros tonales, de extinción y flujo, de modo que el golpe, el censo que nos cuenta como pobladores de este universo, no ocurre sólo a través del tópico de la polifonía o el neologismo, sino desde adentro, desde un sistema cambiante, tan deudor de la partitura como del oído y la intuición. Una línea recta tendida sobre una superficie que da inicio rumbo a la ambición de construir estos mundos que funcionan o se colapsan a muy distintos niveles. Es para mí, de verdad, yo a Marcelo lo conozco desde hace bien poquito, pero bueno, he tenido el placer de leerlo antes y es un placer presentarlo esta noche y bueno, pues aprovechar para recomendarles que si no lo han hecho ya, pues se sumerjan de cabeza en este mundo de mundos que es su obra. Y quizás si París o Nueva York no tienen nada más que ofrecernos, podamos encontrar refugio en algún resquicio de este delta panorámico. Gracias, bienvenido. Y les agradezco que estén y que hayan esperado. Por supuesto que si alguno se tiene que ir a cenar, tiene un compromiso o está cansado, no tengan el menor reparo en irse. También si se aburren. Esto se llama días y días de traducir, que es en lo que consiste buena parte de mi vida. Yo traduzco literatura y ensayo, es decir, ficción, poesía y también ensayo, teoría. Pero profesionalmente, quiero decir que la traducción, aparte de ser una vocación, es una vocación tan importante para mí como la escritura de ficción, es un medio de vida. Hay muchísimos casos como el mío y esto modifica bastante la relación con la traducción. Voy a tratar de explicar un poco esto. Pero lo que me importa de esto es que, en este caso de lo que voy a hablar, es de que el trabajo sostenido de traducir durante muchísimas épocas, todos los días, bastantes horas, es un atractor, para usar esa palabra de la ciencia, de un buen número de cuestiones de índole muy diversa que van de la lengua y las lenguas y lo político, hasta la comunicación, la condición del hecho literario, incluso la ontología de la literatura. Todo esto viene a la mente mientras uno está traduciendo, no constantemente, por supuesto, pero sucede. A la condición del hecho literario, pasando por los paliados saberes que están contenidos en los libros. Si yo digo que soy traductor profesional, es porque, si bien desde hace unos años, tengo, porque he acumulado muchas traducciones, y he trabajado para muchas editoriales, puedo elegir bastante los libros, o a veces me dicen que si quiero traducir tal libro, o a veces me lo proponen, y a mí me parece que el editor tiene buen olfato, y entonces lo agarro. Pero durante mucho tiempo tuve que traducir también muchas de todo, lo que me daban, no lo que yo elegía, sino lo que me permitía seguir viviendo. Desde libros de yoga para embarazadas, hasta la historia de la cerveza, sí, no, 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 tal cual. O, por ejemplo, libros sobre los biorritmos, y de golpe me llegaban los cuadernos de notas de Henry James, en el mismo año. Y esto es importante, porque, no sé si ustedes saben, si hablan con traductores, uno habla con mucha gente, con muchas colegas, y también participa en conversaciones donde hay otra gente y traductores, y a la gente le sorprende mucho cuántas cosas hablan los traductores, qué amenas que son sus conversaciones, porque pueden hablar de esto, por ejemplo, de cómo se... bueno, por ejemplo, de cocina, pueden hablar, de cómo se hace la musaca, o cómo se hace la... porque existe la cocina antropológica, o cómo se cocina un cuerpo humano, también, en el caso de los... de los antropófagos, ¿no? SIC, SIC. He traducido un libro de ensayo de antropología culinaria, en donde, por supuesto, como era un libro compilado por ingleses, entonces, había una receta para cocinar carne humana. Es decir, el traductor es una persona versada en temas sorprendentes, pero lo que importa de esto, es que también en el oficio, cuando ya vamos a la cosa más seria, se cruzan saberes, porque parte de... una parte importante del trabajo, está en la superficie del texto, en la textura de lo que uno traduce, es la más importante, pero también está lo que uno debe confrontar y corroborar, y entonces, hay una responsabilidad sobre la transmisión de los saberes contenidos en los libros. Y de manera que yo prefiero pensar, me gusta pensar la traducción, no como un laboratorio, esa palabra que se usa mucho para cuando uno está concentrado en un trabajo determinado, en donde se cruzan este tipo de cuestiones, sino como un proceso químico, como procesadora y sintetizadora, es decir, una fuente de reacciones químicas que irradia asuntos conocidos, en nuevas versiones, afinadas, enturbiadas, o purificadas, o replanteadas, o suscita nuevas cuestiones traídas al escritorio por el curso de los acontecimientos, porque esto se relaciona con la vida real también, con lo que pasa en el mundo. Y al mismo tiempo, entonces, se convierte en un radar especial y uno, como sucede con todo lo que está nucleado en esa expresión tan vieja que hemos usado tanto, que es la deformación profesional, uno empieza a elegir cuestiones del medio que están relacionadas con lo que el trabajo cotidiano, en general, en un libro determinado, pero bueno, pero vuelve al recuerdo de otros libros que han llevado a manifestarse. Como todos ustedes saben, es un momento, es un gran momento para la traducción en términos generales, las ciencias sociales, la política, los estudios inmigratorios, los estudios de género, todo tipo de estudios culturales, los filósofos, los antropólogos, los sociólogos y los artistas visuales se ocupan de la traducción. no creo que sea muy larga la historia de esto, es corta, es reciente, la aparición de la traducción como motivo por lo menos de instalaciones de artes visuales. pero la literatura siempre supo la importancia de la traducción. Puedo nombrar muchísimos casos, pero ustedes saben que Valéry, por ejemplo, en su momento dijo que la mejor obra literaria de la historia de la literatura francesa, o una de las mejores, era la traducción al francés de Fray Luis de León hecha por alguien cuyo nombre en este momento no recuerdo. Pero no solo sucedió eso, hay historias muy sorprendentes como, por ejemplo, la revolución que produjo en la narrativa inglesa la traducción del Quijote. a tal punto que se convirtió en el libro que Aster le permitió escribir o por lo menos lo inspiró para el tipo de locura que es el Tristam Shandy. Pero también en Stevenson está presente el Quijote. Para no hablar de las traducciones de la Biblia, etc. Y en el caso de los escritores latinoamericanos que quizás a ustedes les interese más o hispanoamericanos incluso ibéricos porque está el caso del español Juan Benet el caso del argentino Saer pero ya en los años 30 o 40 las traducciones de Faulkner y Hemingway fueron absolutamente decisivas para la conformación del estilo de escritores que después iban a ser enormemente influyentes grandes escritores por nombrar uno Onetti por ejemplo que siempre dijo que por lo menos muchas veces dijo que dos de sus fuentes esenciales eran Selin y Faulkner creo que en general traducidos pero si no lo dijo pero si no lo dijo Carmen Infante le preguntó una vez a Carmen Infante de qué tradición se creía a él que provenía y dijo yo provengo de la literatura norteamericana traducida en Latinoamérica Lino Novascargo por ejemplo que tradujo Santuario de Faulkner yo decía que hay una gran boga de la traducción pero el traductor profesional tiene una relación más particular porque pasa muchas horas en la cosa en la materia de la cosa su sustancia sus materiales y sus inmaterialidades y tiene que resolver dilemas candentes tiene que resolverlos en el momento o por lo menos antes de entregar la traducción y dificultades porque la tarea lo exige y también porque en eso le va el futuro de sus garbanzos y de todas esas sugerencias que va que van bullendo en la cabeza hace una suerte de bastidor sobre el cual automáticamente se deposita como yo decía antes lo que traen los días y si Roland Barthes en preparativos de la novela o preparación de la novela dice que que eso los preparativos de una novela casi más que la escritura misma de la novela organizan la vida la traducción profesional es una actividad o una acción constante ligada a una forma de vida y yo casi diría a una regla en el sentido monástico si alguien quiere ser traductor y vivir de la traducción inmediatamente uno le sugeriría que si no tiene un componente neurótico no lo haga porque hace falta una disciplina una voluntad disciplinaria esencial yo creo que la mayoría de los traductores los colegas que conozco tienen un poquitín de eso yo bastante ahora bien si uno es pero matizando esto yo diría también que la traducción para ponerlo mejor da un tono un tono a la vida a la vida diaria es decir la tiñe un tono digamos orquestal al pasaje del tiempo elige timbres combinaciones de acordes ritmos y y la tiñe de una obsesión por problemas del lenguaje si uno es escritor las necesidades y las esferas de las dos acciones de escribir y traducir se combinan de formas muy peculiares y persistentes por ejemplo está el carácter del juicio de valor que uno nos puede evitar esta esta serie de de asuntos esta precisamente en la relación entre escritura propia y traducción no es jerárquica no es por la fe de importancia simplemente las menciono al pasar está el juicio de valor sobre la obra es inevitable y además es importante yo creo que uno lo haga eso se puede aclarar en otro momento el juicio de valor sobre la obra que está traduciendo sobre todo cuando son obras contemporáneas y muy especialmente cuando son obras de escritores o pensadores aproximadamente de la generación de uno está la defensa los 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 el el armado de una suerte de blindaje cuando uno ve que ese libro lo puede influir peligrosamente pero también está la entrega cuando uno decide consciente o inconscientemente que 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 el original que el autor del original y su y su obra lo penetren y y está el robo está el robo inevitablemente consciente o inconscientemente uno si ha traducido mucho a un escritor y a ese escritor eh lo quiere lo admira o o o o está sorprendido eh en un momento sede y bueno que venga todo lo que pueda de este ya pasará por un filtro y y de vez en cuando still a little no still a little uno 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 esto lo voy a usar todo esto sucede y lo menciono porque es parte importante del del tipo de relación que uno establece con la obra y de de las de las diversos modos de seriedad con que con que encara la con que encara las otras cuestiones que son la organización de la frase en que consiste el ritmo la música el color de la prosa o de una poesía que son eh características de este trabajo que es un trabajo de atención es un trabajo de lectura cercana despaciosa y y y y y y específica eh pero además la la ya decía que la práctica del oficio hace que uno hace una especie de detector de fenómenos del momento es decir uno en los momentos en que no está traduciendo que son más que los momentos en que está traduciendo por supuesto elige de lo que trae el azar aquello que se relaciona con la traducción y después digrede los desvía y lleva agua para su molino es un punto de vista particular no un radar caprichoso que modifica eh hasta que uno le dice basta la percepción de lo real entonces ahora les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto yo estoy viviendo en Nueva York durante unos cuatro meses y no estoy traduciendo pero pero uno traduce permanentemente pero si estoy leyendo poesía traducida al castellano poesía norteamericana entonces de hecho eh eh como muchas veces que uno hace eso es una suerte de revisión de lo original o sea que en cierta medida eh estoy trabajando estoy trabajando para futuros libros ¿no? pero podría estar traduciendo y la cosa funcionalidad de la misma manera entonces sucede así eh uno está en su trabajo una mañana del diario y en este caso era eh como el terno eh la la prensa local con la prensa eh argentina y a veces la española también en un artículo de Página 12 el periódico argentino eh leo un artículo sobre de un jurista que se llama Julio Mayer que es una respuesta eh elíptica a un requerimiento de la presidenta Kirchner Cristina Fernández eh acerca de eh a ese a este jurista que fue parte de un de un equipo que estudiaba la reforma del código penal eh argentino durante el gobierno de Alfonsín eh pidiéndole una respuesta a la a la presidenta que le pedía en una alocución pública que este hombre se acercara y él no 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 contestó y entonces después sacó un artículo en la prensa en donde decía una columna de opinión en donde decía que que había tenido un problema familiar y no contestaba por eso porque se sentía muy interpelado y que no iba a escribir nada muy concreto por el momento porque todavía no había leído en qué consistían las reformas al código penal que es muy viejo y está bastante caduco y hace falta reformarlo esto lo digo yo pero lo que me importa es que eh es que es evidente por lo que dice Mayer que en el intervalo la prensa los algunos políticos de oposición dijeron que él no iba porque estaba en contra de las reformas y él dice que no que no se pronunció porque tenía un problema familiar pero que y que de momento no va a decir nada pero que como ciudadano eh eh quiere pronunciarse sobre la multiplicidad de tomas de posición frente al proyecto entonces dice que escuchó muchas cosas que escuchó pero lo que me importa es esto es lo que el radar del traductor captó especialmente ello me conduce después de escuchar todo lo que lo que lo que se había dicho durante esos días me conduce a una primera conclusión el idioma castellano al menos usado eh porque él dice al parecer escuché por lo que escuché cada comentarista utilizaba el idioma incluso el pseudo idioma científico como mejor le convenía ello me conduce a una primera conclusión el idioma castellano al menos el usado académicamente en este caso dista de ser un idioma seguro cada cual define y diga las palabras como mejor le conviene en la ocasión como jantidanti ¿no? eh pero 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 para mi trabajo o para nuestro trabajo el asunto aquí es eh es 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 la 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 gravedad que adquieren en este momento en los lenguajes circulantes las eh las inventadas polisemias los malos usos y confusiones sobre esto volveré más adelante el segundo el segundo la 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 donde prevalece esa religión, que viven en el primer mundo, inmigrantes, e incluso en sus propios países, manifestaciones, protestas, etc., contra la adjudicación de los terroristas del ISIS, de la denominación Estado Islámico. Acá dice que en la mezquita de París hubo muchas manifestaciones de gente que expresaba su repugnancia por la brutalidad del grupo, cuyo nombre e ideología, decían, era un insulto para los musulmanes de todos lados. Y escribían carteles que decían, not in my name. Bueno, no querían que ese nombre lo representara a ellos, o que hablara por boca de ellos. This is not the state, dijeron algunos, porque Estado Islámico, de Irak y Levante, o de Irak y Siria, etc. Lo interesante es que uno dijo, no se los puede llamar terroristas porque son lo que son, perdón, los puedo llamar terroristas porque es lo que son. A un perro hay que llamarlo perro. No se puede jugar con las palabras. Entonces, de esto se fue formando una suerte de autodenominado Frente Lingüístico Islámico, que se está difundiendo por Europa y todo el norte de África y cercano a Oriente. Y dice el periodista que relata esto, en un signo de la guerra semántica que está en camino, el secretario de las Naciones Unidas también se pronunció contra el Estado Islámico, llamándolo An Islamic Non-State. Y más aún, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, anunció el mes pasado que el gobierno va a prohibir el término islámico y sus alternativas, Estado Islámico, y lo va a llamar DAESH, D-A-E-S-H, acrónimo, que usan muchos árabes parlantes que dice Fabio Zuna como la palabra crash, aplastar. O sea, este es un uso muy peculiar de la traducción, porque opera semánticamente por similitud de sonidos. Bien, eso es otra cuestión. La otra cosa que sucedió en esos días es que el neurocientífico y filósofo, neurofilósofo, Steven Pinker, el que escribió el famoso libro de Brant Slate, Tabula Raza, publicó un libro que se llama The Sense of Style. Es muy raro que escriba sobre el estilo un científico de las ciencias duras, digamos. Y el reseñista de la New York Times Review of Books era Charles McGrath, que había sido jefe de correctores de la revista de New York Times de libros. Y él recordaba que el libro más influyente que se había escrito, que ya era del principio, del primer tercio del siglo XX, era The Elements of Style, de Strunk y B. White. Un libro que durante mucho tiempo fue sumamente influyente y que se conoce sobre todo por la famosa frase de indicaciones buenas para escritores, omit needless words. Esta es una afirmación muy curiosa y que tuvo mucha fortuna, ¿no? Porque es cierto, ¿para qué poner palabras innecesarias? No llenemos, no hagamos alardes de prosa, no aleguemos los libros, la poesía y sobre todo los relatos y sobre todo el ensayo con alardes de acrobacia o de talento o de riqueza de vocabulario. Pero esto es muy raro, ¿no? Porque needless words, una palabra, ¿qué es una palabra innecesaria? Esto inmediatamente el traductor lo piensa y todos los escritores deberían pensarlo y todo el mundo. ¿Qué es una palabra innecesaria? ¿Es una palabra innecesaria? Uno puede, cuando lee, notar que un escritor puso una palabra de más. Pero la forma no siempre consiste en el ocultamiento, a veces consiste en la abundancia, a veces la redundancia es deliberada y la redundancia está ahí para provocar un efecto determinado y entonces el concepto de palabra innecesaria o palabra inútil cobra, se vuelve bastante sospechoso. Hay muchas cosas más que dice el reseñador sobre el libro de Pinker, que es un libro muchísimo más permisivo que Die Elements of Style, e incluso es muy permisivo en lo que hoy los correctores de estilo de los periódicos y de las editoriales y de los perros guardianes de la lengua, los perros guardianes, porque hay otros guardianes de la lengua que no son tan perros, consideran motivos de alarma. Ponían ejemplos en inglés, como por ejemplo el uso de like en vez de as, like you said en vez de as you said, y Pinker dice que le parece que están bien las dos, y de hecho he averiguado que están bien las dos. Pero también no se priva de dar sus consejos sobre que es una buena escritura, a pesar de que es muy permisivo en cuestiones gramaticales. El problema del libro, como señala el reseñador McGrath, es que no logra, es que en un libro que se llama The Sense of Style, la mayoría de las reflexiones y la inmensa mayoría de las páginas versan sobre cuestiones gramaticales, y muy poco sobre el estilo, porque el estilo es una cosa muy difícil de definir y no está relacionada con la corrección. No está del todo relacionada con la corrección, pero hay una relación entre estilo y corrección que quizás no atañe a los escritores, pero que para el traductor es un escollo de los fundamentales. Ahora voy a seguir un poquito más con las coincidencias y después vuelvo sobre esto que es en definitiva de lo que debería tratar la cuestión. Esos días, estos, no muchos días pasados, me reuní con una colega norteamericana, una gran traductora y pensadora de traducción que se llama Esther Allen. Esther Allen es traductora del francés, es profesora de traducción en el Baruch College, ha recibido numerosos premios, entre ellos la orden de Cavalier, Cavalier para una mujer es raro, ¿no? Cavalier de L'Eltre, de Francia, y es traductora del francés y del castellano, del español, ahora voy a decir porque prefiero español y no castellano. Tradujo a Sendras, a Marie Dorisiek, y del español ha traducido a Borges, a Macedonio Fernández, a Felipe Hernández, a Javier Marías, y a Juan Rolfo, entre otros. Y ahora, bueno, entonces nos encontramos, y por supuesto que estábamos en buena parte de la conversación, Giro, sobre estas cuestiones. Y ella ha terminado, está corrigiendo ahora, una traducción de Sama, de Di Benedetto. A todos sus colegas nos gustaría estar en su piel, y no, porque debe ser un libro, es un libro enormemente difícil, ¿no?, de traducir, porque todos los de ustedes que han leído Sama se dan cuenta que ahí hay la invención de una lengua muy peculiar, en donde confluyen el siglo de oro, el siglo XIX español, los acentos y modismos mendocinos, cordilleranos, sobre todo en algunos aspectos de la entonación, que uno puede reconocer, si o yo hablan mendocinos, y una depuración, un despojamiento verbal, y una temática de la extinción, que acercan a Di Benedetto enormemente a Beckett, aunque él estaba escribiendo ese libro en el mismo momento en que Beckett escribía Molloy, o sea que no pudo haber sido incluido por Beckett, pero por lo que a mí me concierne, la primera vez que leí Sama, inmediatamente pensé que eso, a lo que más se parecía era Beckett. Pero bueno, hay muchas otras cosas, y está el existencialismo, que era una influencia así decisiva, y probablemente era el nouveau román, que Di Benedetto sí había leído. Pero también está Dostoyevsky, y muchas cosas raras. Bueno, Esther le había encargado que, ella había propuesto el libro, a la colección esta de la New York Review of Books, que editan clásicos, clásicos clásicos y clásicos contemporáneos, en traducción es una colección, a mi juicio, fantástica. Y ella propuso el libro, el editor le dijo, bueno, de acuerdo, si es tan grande este escritor, vamos a ver. Y entonces le llevó las primeras páginas, y cuando fue a ver qué le parecían, el editor le dijo, ¿qué diablos es esto? Un mono flotando en el río, y este tipo que no se sabe lo que habla, y además, ¿por qué pusiste todas esas palabras en castellano, corregidor, gobernador? Y entonces ya le explico que, lo que a mí me interesa contarles a ustedes, es que no podía adaptar ese texto tan inaprensible, y tan polifacético y rico a una lengua de literatura internacional, tenía que hacer algo, que diera una pauta de las peculiaridades estilísticas, y de la época, y del lugar. Y entonces, la única solución que había encontrado, no la única, la mejor solución, era poner algunas palabras, que eran, por otra parte, de uso muchísimo más común, en el español del siglo XVIII, XIX, que en el del XX. Bueno, finalmente, este hombre comprendió, porque cuando leyó todo el libro, el libro, como dice Borges, el alma del libro había traspasado cualquier versionismo, y el libro va a salir dentro de poco. Pero entre tanto, pero entonces queda este asunto, ¿no? Porque volveremos sobre este problema, de cómo aparece una lengua, o cómo uno procura que aparezca una lengua, que es un problema muy candente hoy. Entre tanto, en otra casa editorial, que no recuerdo cuál es, a un compilador, editor, se le había ocurrido la idea, o le habían encargado la idea, de hacer una antología de cuentos, latinoamericanos, en versiones, no exactamente en traducciones, sino en versiones. Y a ella le encargaron hacer la traducción, de un cuento de Rulfo, que no sé si ustedes conocen, yo hacía mucho que no lo leía, y la verdad que estos días, después de conversar con ella, lo pispié, no lo leía enteramente, simplemente para refrescarlo. que se llama, que es una especie de, tiene alguna relación con Virgilio, que se llama Noyes ladrar a los perros, es un hijo que lleva a un padre, en gran parte a hombros, hasta no me, si alguno de ustedes se acuerda, hasta dónde lo se llama, porque yo no me puedo acordar. Pero en todo caso, hasta una frontera, hasta un lugar donde tiene que depositarlo, como para que funde algo, así como, el hijo está herido, porque es un malviviente, y no me lo lleva a que los cubren. Ah, ya, 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 ya. Bien. Bueno, perdonen, pero yo hacía 20 años que no leía este cuento, y simplemente quise refrescarlo, para traerlo, porque lo que me importa aquí es otra cuestión. Le pidieron, le pidieron, estas son algunos editores, como los curadores de las exposiciones de arte visual, a veces son las estrellas, entonces le pidieron, no, o sea, le encargaron que lo tradujera como poema. Y ella dijo, bueno, vamos a intentarlo, no, tampoco le pareció del todo mal. Pero lo que sí hizo, es que como los modos de hablar son ligeras, pero perceptiblemente distintos, del padre y el hijo, ella, ya que se trataba de versionar, lo adaptó a una situación un poco más contemporánea, no, pero también queriendo dar cuenta de que esos hablaban distinto, entonces el hijo habla en un ligero espanglis, quiero decir, habla, pone palabras inglesas, porque es un hijo, es un mexicano de esta generación, y anglicismos, y el padre no, el padre habla en una lengua mucho más vernacular. Y se lo devolvieron, le dijeron que eso no se entendía, que eso no se podía hacer, y que nada, y ella, por supuesto, no transigió, porque le pareció que era la única manera de dar cuenta en una versión de lo que estaba pasando verbalmente en ese cuento, y no se lo pagaron tampoco. Perdón, voy a agarrar la acta acá. Solo de paso, porque les dije que lo iba a mencionar. La mayoría de las veces, cuando tengo conciencia de lo que estoy diciendo, uso la palabra español, mejor que la de castellano, desde que leí hace muchísimos años un libro, 20 años por lo menos, de un libro de un español, Ángel del Río, que ganó el premio a la grama de ensayo, y que se llama El rumor de los desarraigados. Y es una defensa del español basada en sus orígenes de lengua franca. Contra el castellano, ¿qué es el verdadero, qué es el verdadero Morrow, la verdadera médula del imperialismo, el integrismo lingüístico español, que creemos que seguimos padeciendo y no, y yo creo que ya es muchísimo menos así. También vuelvo dentro de un rato sobre esto, pero él dice que el español nació como lengua franca entre los reinos de Asturias, de Aragón, Galicia, como lengua de circulación, de entendimiento, y que precisamente la hegemonía monárquico, religiosa, expansiva del castellano terminó terminó con, lo sistematizó y lo, en fin, lo acastilló. Pero podríamos volver a esa lengua franca, a entenderlo como lengua franca. Esto hoy es muy problemático, es muy difícil, pero, porque, porque, porque todo el mundo se pondría, todo lo, todos los, las nacionalidades lingüísticas que abarca hoy Hispanoamérica, se pondrían muy nerviosas con este asunto, sobre todo los que escriben, los que traducen, y sobre todo los editores, pero, pero mucho más los periodistas que no saben lenguas. Pero volviendo al caso de esta, lo que traía esa conversación, en conjunción con los artículos que yo mencioné, es una constelación de problemas que en este momento de fronteras fluidas a intercambios físicos y virtuales, de gran movilidad de las lenguas, y en una situación en que el inglés funciona como lengua franca, algo que afecta a sus propias formas, a las propias formas del inglés, como toda lengua franca, en este momento cuaja en un dilema central que es a qué lengua se traduce. No sólo para nosotros, los hispanoparlantes, sino en otras lenguas que abarcan diversas nacionalidades, también el caso del inglés. hay forrosas discusiones entre latinoamericanos y españoles, y también entre ingleses y australianos, por ejemplo, por dar dos de los ejemplos. Todo esto me llevó a leer después de la conversación con Esther un diálogo de ella y una traductora del alemán que se llama Susan Pernovsky, que acaban de publicar o publicaron hace no demasiado tiempo un volumen, compilaron un volumen, encargaron y compilaron un volumen de ensayos sobre problemas actuales de traducción que se llama In Translation, Translators on their work and what it means, que es de lo que estamos hablando. A través de este libro David Auerbach las entrevistó a las dos sobre asuntos que surgen en este libro. Lo primero que me interesó de esta conversación es que en la primera pregunta que les hace Auerbach el primer autor que menciona la primera palabra que dice las primeras palabras que dice Auerbach en su primera pregunta son Jorge Luis Borges porque les dice que Borges en la supersticiosa ética del lector dice la página que lo que yo estaba diciendo antes la página que se vuelve inmortal puede atravesar el fuego de los errores tipográficos las traducciones aproximadas las lecturas desatentas o erróneas sin perder su alma en el proceso. No recuerdo exactamente la cita de Borges si alguno de ustedes la recuerda es así pero por lo menos en la traducción dice Soul y no me extrañaría porque Borges ha dicho más o menos esto de muchas maneras diversas por ejemplo en su programa de la traducción de Whitman es muy raro ¿qué es el alma? ¿qué es el alma de un texto? Menciono esto porque tiene una relación con el con 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 lo que estaba diciendo antes con la con la pugna con la con la con la coerción que uno siente en la tenaza entre corrección y estilo pero lo que sí me interesaba transmitirles era específicamente esto de esa conversación dice Esther Allen en esa conversación la traducción es un campo que lidia con un montón se enfrenta con un montón de ideas preconcebidas y muchísimas respuestas enlatadas a esas ideas preconcebidas y luego están los debates teóricos que pueden volverse muy áridos nosotros ellas como traductoras tradicionales querían dar un giro al curso de esa conversación en apoyo de una percepción renovada del traductor como curador cultural y creador de conocimiento después le preguntan hasta qué punto las traducciones deberían reflejar más su propio tiempo que el tiempo de la composición de la obra original y esta para Brenovsky y Allen como para cualquier traductor es una cuestión crucial hoy Brenovsky dice que en su opinión las traducciones demasiado firmemente arraigadas en su época pueden envejecer tienen el peligro corren el riesgo de envejecer rápidamente a menos que el traductor sea lo suficientemente poderoso o un gran maestro del lenguaje al cual está traduciendo y produzca un libro de gran valor intrínseco como obra de esa época pero que ella suele no traducir de esa manera porque piensa que es mucho más importante transmitir algo de la atmósfera del original y dar una idea de cómo el lenguaje fue usado en la época en que el libro era usado en la época en que el libro fue escrito de manera que siempre trata de poner alguna marca en su traducción que permita reconocer marcas lingüísticas o gestos retóricos que permitan reconocer incluso anacronismos que permitan que causen un efecto que permita reconocer eso y Allen por su parte dice que que el uso por ejemplo del her para las traducciones en alemán o cuando se traduce del inglés al castellano al mister en vez del señor o poner her en inglés cuando se está traduciendo del alemán en vez de poner mister pero por ejemplo también el uso de los apelativos japoneses en las traducciones al inglés son síntomas de una internacionalización de la traducción que ella ve como uno de los fenómenos más nuevos más interesantes y más influyentes más suscitadores del giro que ha dado la traducción hoy en día porque si ustedes piensan en las traducciones españolas y latinoamericanas de los de los de los años 30 se ponía la señora Smith dentro de su casa en los años en los años 80 y 90 se empezó a poner en España mister mistress o missis o mister incluso con acento y esto a mí me parecía bastante interesante pero ahora se ha vuelto a poner señor todo esto va y vuelve pero en todo caso hay síntomas de que la traducción está contribuyendo con bastante poder en la medida en que la gente lea si hay mucha gente que lee el poder aumenta a a alabilizar a elastizar el oído a los sonidos de otras lenguas que que en definitiva es una es un proceso de elastización cultural y de comprensión quiere uno pensar no estoy muy seguro en todo caso cada vez hay más traductores y editores interesados en incorporar usos locales en las traducciones pero pero sigue existiendo sigue existiendo como pasatiempo casi como como sí como pasatiempo como hobby de los de muchos críticos no los críticos literarios los estudiosos de la literatura de los críticos circunstanciales algunos de ellos buenos en detectar los por ejemplo en 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 Estados Unidos los anglicismos en que recaen los traductores en las traducciones de hechas para para Estados Unidos de obras de otras lenguas y en Inglaterra también pasa esto ah fulanito esto es un americanismo lo señalan de la misma manera que durante muchos años los críticos españoles se sobre todo en la época de la transición cuando España estaba forjando su nueva literatura después de la muerte de Franco se empeñaban en en señalar los argentinismos o mexicanismos en las traducciones latinoamericanas y ahora los muchos reseñadores de distintos países de Latinoamérica en Argentina padecemos especialmente se ensañan con las traducciones españolas ¿qué quieren? ¿qué quieren? que pongan que pongan muchacho o joven cuando cuando dice cuando cuando el cuando el original dice dude o book o guy ahora voy a volver sobre este asunto lo que quiero dejar dicho al pasar es que una enorme cantidad de los reseñadores que muchas veces son más leídos que los autores de las propias obras no no han llegado a entender la sutileza y la variedad de cuestiones que hay encerradas en este en este dilema en gran medida uno sospecha después de muchos años de padecer estas este tipo de observaciones hirientes y a veces enfurruñadas y a veces maliciosas uno descubre que en realidad no conocen no saben lenguas si supieran lenguas podrían leer a través de de la traducción porque por poco que uno preste una estrecha atención traducción a una traducción va a descubrir en alguna medida el original y se va a dar cuenta de lo que está pasando ahí y entonces va a ser un poco más tolerante con las palabras que elige el traductor en su país pero pero esta pero esta observación mía viene mucho después de algo que no es una observación sino una certeza y es que una gran cantidad de los reseñadores literarios por problemas sobre todo en Latinoamérica de los mal pagos que están del poco dinero que dedican los suplementos literarios a pagar las reseñas lo poco que importa que las reseñas sean algo más que publicidades de los libros no hay digamos la profesión durante varias décadas ha decaído de reseñador literario y entonces hay mucha gente que no sabe lenguas no sabe lenguas y a tal punto siente aprehensión por su propia situación que no toma conciencia de que está leyendo una traducción y el lector del libro finalmente tampoco tiene conciencia porque se ha leído una crítica que dice la maravillosa prosa de la desenfadada prosa de Karls Aue Aue el noruego este hombre que está escribiendo su autobiografía en siete volúmenes la desenfadada prosa de este hombre ¿cómo? no, no estamos leyendo la prosa de un traductor de la misma manera que no conocemos la prosa de Bernhardt sino las extraordinarias traducciones de José Miguel Sáenz que por otra parte han sido enormemente influyentes en la literatura de España y de Latinoamérica durante los últimos treinta años es decir hay una enorme una una perdón enorme no hay una considerable cantidad de muy buenos escritores latinoamericanos y españoles en los que uno puede notar hasta qué punto la lectura de Bernhardt fue fue decisiva pero la mayoría de los lectores no saben que está leyendo la traducción creen que está leyendo a Conrad y no al traductor de Conrad porque la traducción es una autoría de manera que para volver al asunto este ¿a qué lengua traducimos? mi respuesta es depende en el caso de español hay que tener en cuenta el peso histórico de la expansión de Castilla la carga de imperio y fundamentalismo verbal de España una historia muy desgraciada la Real Academia que pule limpia y de esplendor y todo eso es un peso que ahora está en revisión y en profundo proceso de cambio hay nuevas ediciones hay diccionarios de las reales academias locales hay nuevas ediciones cada vez con mayor cantidad de usos latinoamericanos los usos entran de todo el área hispanoparlante entran en el diccionario pero subsiste la hegemonía de la industria española del libro por lo tanto hay muchísimas más traducciones al español peninsular en donde se dice chaval y cachondo y follar y todas esas cosas que molestan tanto a los reseñadores latinoamericanos y algunos escritores que traducciones al español pero está al español de las variantes vernáculas latinoamericanas que podemos llamar incluso variantes dialectales siendo hoy en día la española ibérica también una variante dialectal de las muchas que abarca la lengua pero ahora el proceso ha dado un nuevo salto con las cientos cientos de editoriales pequeñas independientes que hay en todos los países latinoamericanos y que han logrado que que tronazca algo que estaba muy olvidado en latinoamérica muy dejado de lado muy imposibilitado y es que cada país y cada mundo literario local elija qué quiere traducir todavía está la pelea por los derechos los grandes monopolios editoriales cada vez más monopólicos cada vez más concentrados tienen mucho más dinero para comprar los derechos para toda la área hispanoparlante pero en algunos casos la presión de todo esto que yo vengo relatando la influencia de la palabra de los traductores ha logrado que en algunos casos incluso libros publicados por consorcios editoriales tengan traducciones revisadas para distintos países o a veces retrocedidas yo decía depende cuando fueron los festejos del quinto centenario del descubrimiento de América algo que llamaba la atención era que los discursos y todas las las alocuciones preparatorias todo lo que se hacía a nivel estatal a nivel protocolar estaba dicho y escrito en una lengua que no hablaba nadie nadie hablaba de esa manera en ningún lugar ni en España era una lengua ni siquiera era un híbrido era un formato para entender el famoso español neutro para los protocolos y para la revista Life que en un momento lo había logrado cuando existía Life en español eso era muy útil y además estaba bien porque permitía un entendimiento a nivel de comunicación formal para literatura esto es absolutamente imposible se ha pedido mil veces que se tradujera a una lengua neutra no se puede están las particularidades del original y si yo estoy traduciendo a Barrox tengo que elegir claramente entre poner la palabra polla o poner la palabra pija en argentino en algunos casos puedo buscar argot palabras de argot y eso es el trabajo del traductor que funcionan en varias lenguas no hay mucha salida para esto y hay otra cuestión que no atañe solamente a los escritores que usan argot esta es la cuestión de los clásicos se ha dicho mil veces que conviene para todas las lenguas traducir los clásicos cada 30 años para renovar la influencia de la literatura más poderosa y rica en la lengua de llegada y entonces con los clásicos el problema es más grave lo voy a plantear porque queda poco tiempo de la manera más ilustrativa cuando con otros compañeros coordinamos la colección Shakespeare por escritores este problema era muy candente porque esa colección fue traducida a las 43 obras de Shakespeare entre obras dramáticas y poesía fueron traducidas por distintos traductores que pertenecían a 11 países diferentes entonces ¿cuánto localismo permitíamos? ¿cuánto innovábamos? porque esos traductores eran todos escritores y ¿cuánto queríamos que Shakespeare se hibridara con los usos nuevos con lo que la riqueza que la tradición de cada una de esas lenguas había aportado cuánto con neologismos etcétera los cubanos usaban guajiro para campesino y a todos nos pareció bien pero en las obras por ejemplo del ciclo de Enrique IV y Enrique V donde aparece Falstaff y Falstaff blasfema insulta y dice palabrotas en una taberna eso no podía ser una cantina no podía ser un bar no podía ser un café no podía ser un pub tenía que ser una taberna inglesa del siglo XIV y entonces Falstaff no podía decir tampoco pinche güey ni podía decir carajo tenía que tenía que decir tenía que decir algo que sonara que diera la atmósfera de una taberna inglesa del siglo XIII y que al mismo tiempo no fuera no sonara como un arcaísmo caduco en castellano no les voy a contar ahora está la traducción de las dos partes de Enrique IV en Mirta Ross en Beliael Samoylovich que es muy buena con Hamler también tuvimos ese tipo de problemas y sigo el asunto es que el traductor se mueve entre dar cause a las invenciones giros designaciones y usos locales incluidas las modificaciones en la sintaxis y preservar y conservar el tesoro de la tradición las posibilidades guardadas en el venero de la historia del idioma las huellas de tiempo que hay en esa lengua porque el asunto es que se innova en la traducción dentro de la tradición de la traducción dentro del archivo o la biblioteca de la traducción no se innova en otros campos de la lengua la traducción tiene su propia tradición y es ahí donde ocurren los cambios uno cuando dialoga con un original lo hace dentro del campo de las traducciones que ya han sido hechas de ese mismo autor o de otros autores afines o de la misma corriente dentro digo se innova de las particularidades continuidades rupturas y de la cultura que ha ido precipitando de aquello que derraman las traducciones también en esta corriente hay conflictos internos como vengo de reseñar coincidencias influencias mutuas y contaminaciones no sólo entre distintos usos locales de la lengua sino por ejemplo dentro de cada uso local entre los doblajes y la traducción escrita ese es un tipo de contradicción que existe porque por ejemplo en España los doblajes funcionaron extraordinariamente como en México eran muy buenos había grandes dobladores hasta el punto que uno no podía ver una película de Robert Mitchum con otra voz hablando en inglés Robert Mitchum sonaba así como uno lo había escuchado siempre en los doblajes españoles si uno vivía en España Udial en lo mismo pero claro pero después empezó a pasar una cosa que es que los doblajes reducían la riqueza de la lengua porque había que hacer coincidir la elocución con el movimiento de la boca entonces pero en España durante muchos años había muy pocas películas con subtítulos muy muy pocas ahora ya no por supuesto desde hace varios años y la gente sólo iba al cine y escuchaba doblajes y muchos escritores cinéfilos se habían formado escuchando doblajes y entonces escribían como los doblajes y muchos traductores traducían como los doblajes entonces ahí empezó a haber un conflicto bastante interesante que dejo para otra vez yo quería terminar de esta manera simplemente digo que la traducción es una rama de la literatura si se quiere es un género literario por eso cada libro requiere un abordaje específico un abordaje específico para cada libro si a ellos me preguntan cuál es la cuestión fundamental que se depende de todo esto es doy un salto y digo el problema esencial que a mí me suscita el pensamiento de esta constelación de cuestiones se resume en una pregunta cuánta gramática necesitamos hoy en día realmente es la norma gramática es la riqueza de la lengua es la precisión verbal la materia prima de lo que dice llamada la cárcel del lenguaje o el permitivismo tecnológico es una maniobra de distracción para quiero decir la la liberalidad la supuesta liberalidad en los usos de la lengua es una maniobra de distracción para asegurar el sometimiento yo creo que este es un tema bastante importante da para otra charla y quizás da para un encuentro entre varios traductores y escritores disculpen si me alargué un poco les agradezco la paciencia y aquí dejamos la cosa las preguntas que quieran si hay tiempo tenemos 15 minutos para preguntas yo tengo una así que es un poco lateral hay un problema clásico en la traducción me parece que esto está saturando hay un problema clásico de una obra particular que es que es el problema de cuando la obra a la cual se traduce perdón el idioma al cual se traduce es un idioma que ya aparecía en la obra traducida el ejemplo clásico es por quien dobla las campanas al traducirlo al español hay un problema porque el libro tiene un montón de palabras y frases en español por eso es un poco lateral pero como nos estuviste presentando un montón de problemas te quería preguntar muy brevemente cuál hubiera sido tu estrategia frente a ese caso me ha pasado me ha pasado en otros casos me ha pasado en otros casos ahora no recuerdo exactamente en cuál pero pero sí que me ¿cómo se llama el autor del guión de la película el famoso autor del guión de la película de Nueva York en los años 50 esa película que en Argentina se llamaba Nido de Ratas con Marlon Brando pues este hombre era novelista y sobre ¿eh? Zulberg 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 un libro endiablado de traducir para mí porque porque era era un argot lleno de palabras que ya se han perdido en el 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 neoyorquino actual lleno de palabras de de usos de los estimadores de ese momento y muchos de ellos eh irlandeses con con cosas heredadas irlandeses y de vez en cuando en ese libro aparecían algunos términos en español no recuerdo por qué razón el libro se llama The Waterfront igual que la película y es extraordinario él escribió el libro porque sintió que cuando había convivido dos años con los con los estimadores vivido en sus casas asistido a las reuniones de la congregación de la iglesia de la parroquia local y sintió que después de escribir el guión le había quedado muchísimo material que había sido injusto con esa realidad y escribió la novela que es bastante más cruel y ahí aparecían entonces apareció este problema pero uno siempre se lo pregunta por otra parte no te podría decir en este momento realmente me tendría que sentar a pensar porque el problema de fondo que hay ahí es un problema más general que ese por el cual vos estás preguntando que es el problema de la nota al pie yo soy enemigo de la nota al pie en general en general prefiero intervenir el texto que interrumpirlo mandando al lector a una nota al pie salvo que sea de orden cultural en un libro de ensayo eso es absolutamente fundamental o que sea decisiva para la comprensión del contexto y de algún tipo de saberes epocales históricos etcétera que se puede en el texto si se trata si se trata de aclarar un juego de lengua yo ya desde hace muchos años me prohíbo poner intraducible juego de palabras porque esto significa dos cosas porque una vez que uno mandó al lector a la nota al pie aunque le acabe el juego de palabras no le va a dar risa simplemente se va a ver informado entonces o hay que hay que resignarse porque porque realmente hay un hay un hay una hace falta cierto grado de resignación para traducir cualquier cosa no solo un juego de palabras hay que partir de que uno cede una cantidad de resignación de lo contrario no cree que exista la literatura ahora bien no, no, no pero vos me preguntaste una cosa muy precisa la mejor manera es ponerlo en cursiva y hoy uno confía en que hay un saber de lector incluso en los en los lectores de en cualquier lector ya sabemos que no existe el famoso common reader existen distintos tipos de lectores que privilegen distintos tipos de literatura no muchos tipos pero incluso el lector de la literatura podríamos llamar más fácil más masiva más circulación incluso la escrita para el consumo ya está muy avisado porque porque ha leído muchos libros de eso porque el periodismo ha introducido estas cosas y porque existe el cine y las series de televisión y entonces el lector incluso en la literatura ya digamos masiva puede entender los saltos de tiempo más abstrusos y está ejercitado en eso y también está ejercitado en este tipo de cuestiones y la cursiva me parece que es un buen recurso si uno dice how are you doing amigo y uno pone amigo o incluso pone amigo en cursivas la cosa se va a entender de la misma manera que si pone y estábamos allí Brenda y yo y hay una Brenda o una Margaret y dice y entonces en la barra se acercó el matador y lo pone en cursiva el matador tiene una idea me parece que esa es la mejor solución mucho más que algo que yo haría lo posible por no poner no diría que no haría nunca pero creo que es en español el original ya bueno recuerden que tenemos muy poquito tiempo si me llamo no me digas igual que una sobrina a mi bueno hasta ahora hablo de digamos la traducción en los confines del lenguaje y me interesa conocer su opinión sobre es posible la traducción más allá de los confines del lenguaje es decir en el terreno del arte por ejemplo o esa misma botella es de plástico es una traducción de una botella de vidrio o sea en el aspecto material digamos como que idea tiene de la traducción no logro entender bien la pregunta la traducción puede existir más allá de los confines del lenguaje es decir puede existir entre objetos entre espacios entre otros lenguajes por supuesto que sí por supuesto que sí es un fenómeno es un fenómeno no solo digamos es una práctica práctica fenómeno no sé cómo llamarlo en este momento no me llegas para la cabeza pero 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 sí por supuesto de hecho toda conversación si uno le hace un poco de caso a la psicología moderna es indudable que la mayoría de las conversaciones son traducciones de los diálogos entre dos personas son traducciones pero eso se seguiría siendo verbal pero pero yo soy de los que piensan no digo no creo no aseguraría que tengo razón o que estoy diciendo algo cierto porque es muy difícil de fundamentar y quizás no lo puedo fundamentar sí podría razonarlo pero pero desde luego que existe una para mí una una posible traducción entre entre timbres entre timbres musicales y y colores no en vano muchas veces para describir la sonoridad de una pieza o de una orquesta se usa se usa color y existe la palabra cromatismo para con un uso musical ese es solo un ejemplo y creo que que toda toda alegoría para usar la botella de vidrio y la botella de plástico que podría entrar dentro del campo de la alegoría donde una cosa representa otra entra dentro de entra dentro de la traducción pero 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 el juego este de no sé cómo se llama en los en el juego de 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 adivinar un personaje mediante los gestos de otro ¿cómo lo llamas ese juego? ¿eh? mímica dilo con mímica bueno no quería decir porque así es como se dice en la argentina así dilo con mímica y todo eso no no es una forma de traducción también de un de un del lenguaje verbal al lenguaje gestual me tendría que tendría que pensar un poquito más lo que me dices pero pero en principio creo creo que no 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 tendría dudas en decir que sí que existe la traducción fuera del límite del lenguaje entre pintura y música no me cabe la menor duda eh 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 entre objetos que es que es bastante que es bastante interesante pensar el asunto eh creo que podría existir una una suerte de versionismo quizás no traducción ¿no? pero pero si una suerte de versionismo ¿eh? de hecho hay adaptaciones de objetos de que no son exactamente el mismo pero cumplen la misma función y la gente usa de la misma manera y tiene la misma relación con ellos entre un país y otro y son objetos diferentes una breve eh no una una pregunta sino que quería eh comentarle que en Chile te hablo de de Shakespeare en Chile se ha hecho se ha hecho algo interesante con el trabajo de Shakespeare en teatro porque porque eh distintos directores han llamado a escritores a que hagan traducciones y se han hecho versiones por ejemplo Pablo Neruda hizo una versión de Ramón y Julieta que es increíble yo la leo increíble y Nicanor Parra hizo una versión del Rey Lear que es increíble la de Parra no la leí toda pero lo que leí es realmente extraordinario y solamente le quería dejar una imagen que siempre me dio vuelta después de haber leído la versión de Parra que en un momento un personaje insulta a otro en el Rey Lear una serie de insultos una página o dos páginas llenas de insultos y Nicanor Parra opta por la imagen creo que muy acertada pero al mismo tiempo muy chilena creo no sé mojón de peluquería esa esa no sé cómo ahora llegaba eso pero pero en un momento bueno se llega por equivalencia ¿no? se llega por equivalencia la traducción de Parra es muy buena la de Neruda suena hermosamente pero pero es Neruda te puedo garantizar que Neruda y no es Shakespeare aparte que está muy recortada no 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 es Shakespeare es una hermosa pieza pero no yo no diría que es una traducción de Shakespeare hace poco su herida hizo una traducción de Hamlet si lo sabía eso pero no la leí también la reportó muchísimo creo que si porque la hacen porque si son encargos para teatro es otra cosa la traducción de ¿cómo se llama? el poeta mexicano español que tradujo Hamlet para nuestra colección bueno tengo ¿eh? no, no, no Andrés Segovia Tomás Segovia no Andrés el hijo Tomás Segovia era gran poeta hispano-mexicano gran traductor ¿no? traductor el primer traductor de Lacan al castellano o sea que poeta y traductor profesional hizo en la colección que yo mencioné hizo Hamlet y fundamentó muy bien lo que estaba haciendo rítmicamente porque él tenía una teoría sobre la acentuación de lo que en castellano pasa por el pentámetro llámbico o el entecasílabo shakespeariano y él dice que hay solo que no hay que poner tres acentos ni cinco que solo hay dos acentos toma ejemplo de Lope de Vega de de Garcilaso etcétera y y tradujo todo el texto lo que lo que el texto tiene de verso lo tradujo con dos acentos la métrica es distinta pero siempre hay dos acentos y entonces suena con una regularidad fenomenal shakespeariana pero lo más audaz que hizo fue cambiar el monólogo famoso de Hamlet y eso me parece que eso es una innovación tan importante como la que tú estás sugiriendo que es introducir un uso local porque él puso ser o no ser de eso se trata y cuando yo leí eso me parece extraordinario porque es lo que uno dice si se trata de eso mucho más que esa es la cuestión que date esa cuestión que es una traducción muy literal y de eso se trata es perfectamente español ibérico sirve para todos los castellanos es muchísimo más coloquial es mucho más fácil de pronunciar para un actor y suena mejor al oído lo doy como ejemplo de qué significa para mí exactamente una innovación una renovación en la traducción pero sí es así las traducciones hechas estrictamente para teatro yo no sabía que la de Neruda había sido hecha para teatro eso justifica mucho la cuestión por supuesto los recortes que hizo en la obra y todo esto bueno muchas gracias Marcelo de nada muchas gracias aplausos 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 aplausos